Cumplido en días pasados el primer Consejo de Seguridad de Mujeres, las cifras de casos de violencia intrafamiliar preocupan a las autoridades. En 2020 las situaciones vienen en aumento, lo que pone en riesgo la integridad de los núcleos familiares del distrito, sobre todo de las comunas 5 y 7, que es donde más se concentra el ascenso de este flagelo. Barranca Bermeja es una ciudad que ha presentado en los últimos años altos índices de violencia intrafamiliar. Según Fuente de la Espoa de la Fiscalía, nos informan que en el primer semestre del año 2019 se presentaron 446 casos de violencia intrafamiliar. En este mismo periodo de tiempo, en el primer semestre, en el año 2020, se presentaron 475 casos. Hubo un aumento de 29 casos de un año a otro y se presentaron los diferentes casos en todas las comunas de Barranca Bermeja. Teniendo en cuenta estas cifras, alrededor de 10 instituciones se articulan y emprenden campaña para socializar la ruta de atención que las víctimas de este delito deben seguir para evitar la vulneración de sus derechos. Asimismo, se reportaron casos en tres corregimientos de Barranca Bermeja. La ruta atiende casos de diferentes situaciones de violencia, entre ellas la física, sexual, psicológica, verbal e incluso económica. Es muy importante que la ciudadanía conozca los diferentes números de contacto, los correos electrónicos y las instituciones que son receptoras de las denuncias de violencia intrafamiliar. Allí podrán encontrar las diferentes líneas nacionales, líneas departamentales y las líneas distritales que van a permitir dar orientación, asesoría o hacerle seguimiento a su respectiva denuncia. En comisarías de familia, policía judicial, fiscalía y CBF, cuadrantes de policía, inspecciones rurales, personería, defensoría y procuraduría, usted puede denunciar casos de violencia intrafamiliar. En 2020, las autoridades ya han recepcionado 475 denuncias por violencia intrafamiliar en Barranca Bermica.